Vámonos viejo, que suena y dice, con poco salco todavía seguimos aquí, que retumben esas cuerdas de acero, échele primo Cuando me mueras, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y no puedo platicar A ratos siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Dice, cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no te puedo olvidar Salud pa' Guerrero, primo, al compa Adriana, al compa Beto, al compa La Güera, al compa David, al compa Fidel, ahí estamos, fierro, pariente Compa Bozarco Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar A ratos siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Dice, cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Ay no más para ti corazón, Mariana Echeverría Miranda, ay no más Compa Bozarco, aquí estamos Con Michoacán, pariente Michoacán y Guerrero, compa La Mocha, compa Bozarco, ay no más, fierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!